de más tiempo, no vio presa, observamos ayer, compartías esta información relacionada con el caso Rodi González Torres, que aparentemente el Tribunal de Apelaciones ya se expidió en relación a la apelación que formuló el Ministerio Público sobre el auto de prisión domiciliaria. Efectivamente, inclusive el Juzgado General de Garantía, el cumpla que ya recibió del Tribunal de Alzada en cuanto a la confirmación de la resolución nacional y que dio estrictamente cumplimiento a lo establecido en la ley 5350 barra 29 que modifiquen, deroga la ley 4431 barra 11, al exigir toda la requisitoria exigida por la misma ley. Por lo mismo, doctor, queda firme la prisión domiciliaria. Se encuentra firme en ese sentido ya que el Tribunal de Alzada ha confirmado algo que la fiscalía decidida lleva ante la Corte Suprema de Justicia, ante acción de inconstitucionalidad o su defecto ante una cataclación. Y, consecuentemente, ¿esto hace que tu cliente se someta al proceso, doctor? De hecho, que él está sometido al proceso, a todas las decisiones judiciales y, como decimos, a la diligencia que eventualmente podrá realizar la representante del Ministerio Público y no se encuentra ajeno a que se ha investigado profundamente, lo que se hace es que se llegue a la escárcel de esto. ¿Cuál es el domicilio que él reputa para el cumplimiento de esta domiciliaria, doctor? Sí, en la casa de mis padres está cumpliendo su arresto domiciliario en la dirección que indicaba correctamente ante el Ministerio Público y como subimos ante el jugado penal de garantía. ¿En la casa paterna del imputado, en su casa, por decirlo? Efectivamente, él mismo se va cumpliendo y está cumpliendo su arresto domiciliario. Entiendo, entiendo. Bien, doctor, muchísimas gracias por el tiempo, muy gentil, y hasta un siguiente momento. Le agradezco, señor, por el tiempo y por el caso, y muchísimas gracias. Muy amable, doctor Enrique Villagra Jiménez.